¿Qué es la educación técnica? El alumno, dependiendo de las diversas formas de estructurar el tiempo, puede estar el primer año solamente en el instituto, como es el caso de nosotros, pongamos, y los años siguientes, dos días en el instituto y tres días en las empresas. Esto es muy flexible y se va haciendo de acuerdo a las carreras y a cómo el instituto organiza el tiempo. Este alumno se inscribe a una empresa formadora, se acerca a una empresa formadora y ve si hay una vacante. Si hay una vacante, la empresa lo acepta y después, con esta aceptación, va a su instituto y se matricula en la carrera que él quiere seguir. Y a partir de ese momento, él empieza a hacer sus estudios, relacionándolo con la empresa formadora. En Alemania, muchos estudios empiezan desde el primer año. O sea, el chico entra y desde el primer año comienza a hacer su formación dual. En el caso de nosotros, hemos decidido que el primer año es importante, porque los chicos llegan aquí en el Perú, a diferencia de Alemania, con algunos déficits en comunicación, sobre todo en habilidades blandas. Entonces, nosotros los preparamos en este primer año, no solamente en conocimientos técnicos, empleabilidad, etcétera, sino también en habilidades blandas, en talleres de habilidades blandas para que se puedan desarrollar. En Perú, por primera vez, hay una ley, la ley de institutos, que ya habla y pone sobre el papel la formación dual, como una modalidad. Eso, para nosotros, es ya un triunfo enorme, porque ya por primera vez se habla de formación dual. Y es más, hay un reglamento. Por lo tanto, ya podemos empezar a crear y a motivar a los alumnos y a los otros institutos y también a las empresas a que formen parte de este gran movimiento, que es emprender como una solución al desempleo juvenil, la formación dual. Yo pienso que ese modelo educativo podría ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque ese modelo educativo toma al alumno que ha entrado a un instituto tecnológico para hacer una carrera de tres años y ya lo inserta en el mundo laboral. A este alumno, que le llamamos aprendiz, este alumno va a recibir una ayuda económica, un sueldo, por pertenecer a la empresa. Él va a ser, él va a estar ahí y durante dos años, en el caso de nosotros de Inglot, en dos años, él va a formarse en esa empresa con un plan de formación que nosotros le damos, con un formador que nosotros también formamos y con un seguimiento de este aprendizaje en la empresa. Terminado ese periodo, la empresa va a decidir si quiere quedarse o no con el alumno, ¿no? Y el alumno también decidirá si la empresa le hace una oferta, si quiere o no quedarse. Ahora, el mayor problema es encontrar empresa formadora, ¿no? No es que solamente el alumno se forma, ay, ay, yo lo formo y ¿qué gano? La empresa al final va a ganar un trabajador hecho a su medida. Formación dual no se toca en esta propuesta, porque la formación dual sí te exige que el alumno reciba una remuneración. Yo creo que el instituto, llámese privado o estatal, debe ser un nexo importantísimo de control de lo que está pasando, ¿no? O sea, nosotros tenemos que ser conscientes y responsables de que no es que el alumno va y hace su aprendizaje en una empresa y nosotros nos lavamos las manos. No, aquí el instituto es un gestor y controla qué es lo que está pasando, porque ese alumno finalmente va a recibir una nota por eso. El beneficio mayor es que la empresa que se convierte en una empresa formadora está construyendo su futuro de personal que va a laborar en su empresa. Uno de los grandes problemas que tienen, sobre todo en la parte técnica, es que no hay mano de obra calificada, ¿no? O el personal tiene un alto porcentaje de rotación, van rotando de un lado a otro. Cuando uno comienza con un aprendiz a partir del segundo año, lo forma. Ese chico llega sin experiencia a la empresa y recibe toda la, digamos, toda la información acerca de la empresa en sí, de los procesos que siguen, de cómo se desarrollan, cómo se evalúa. Y al final de estos dos años, ese chico, esa chica, ese aprendiz, digamos, está formado a la manera, ¿no? O a las necesidades de esa empresa.